Bien compañeros, tenemos que despedirnos para darle el espacio a la siguiente banda Con esto nos vamos Muchísimas gracias compadres, esto se llama Aquel Recuerdo, nosotros somos Los Garbanzos Si quieres camino, que te llevo al cambio, debes querer todos y gritar, y me espero para siempre y sin hacer caminar No te trago tu beso, no a las veces he echado a volar, te voy a vivir cuando te invito Si quieres camino, que te llevo al cambio, que te llevo al cambio, que te llevo al cambio ¡Suscríbete al canal! M- cuando pases camino, que te llevo al cambio, el camino, que te llevo al cambio Si te olvides tu primera vez, mis ojos llevas a mi mistake ¡Ay! Que nunca quiero luir, si eres contigo con el dedo, que nunca quiero siempre dar ¡Chicos! Suscríbete al canal ¡Qué marido! ¡El Iranian! ¡M- dobry, marido! Vienma a los dedos Muchísimas gracias, un placer a ver todo el templo de la música, el Padre Morazán. ¡Veniciones! ¡No pasa bien! ¡Todos están en su ventana! Que se escuche el aplauso fuerte para Carbanzos. ¡Colga, boca, boca, boca! que chido a ver este parque tan lleno que se nos hizo la gente es que vean aquí como hay un montón de grupos más no soy yo el que mando verdad que nunca es suficiente con garbanzos nunca es suficiente que nada me dicen por ahí si